Será el próximo miércoles cuando el Ayuntamiento Benito Juárez llega a un arreglo definitivo con los 60 elementos que fueron dados de baja de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y quienes ganaron la demanda que interpusieron por despido injustificado en contra de la comuna. Daniel Rosillo Herrera, abogado de los elementos, quienes estuvieron también a las afueras del Palacio Municipal, comentó sobre este tema. No hay ningún arreglo hasta el día de ahorita, se está llegando una negociación para que los finiquiten. Es lo único, tengo cita el miércoles con el director jurídico para que vean de cuánto va a ser el monto. Ahorita el monto va arriba de 9 millones de pesos. Agregó que se le ganó la demanda al Ayuntamiento y ahora están por promover un amparo directo para que también se les considere el pago de los sueldos caídos. En eso está el Ayuntamiento, en negociar, en ver, porque el Ayuntamiento no tiene dinero, quiere ver de qué manera puede pagar. El abogado comentó que en la reunión que tuvo con el secretario municipal y el director jurídico de la comuna, aseguró que se tratará de llegar a un arreglo el próximo miércoles y dejó en claro que la reinstalación de los elementos no esté en pláticas, ya que no se puede obligar a las autoridades a volver a contratarlos. En la lente Jonathan Díaz y en la información, Renan Moguel para Notivisión.